Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, a la Virgen del Carmen. Una advocación muy popular y muy venerada. Los choferes son particularmente quienes rinden devoción y quienes veneran mayormente a la Virgen Santísima del Monte Carmelo. Es la patrona de los choferes. También encomendamos a las hermanas carmelitas descalzas y a los padres carmelitas descalzos. De allí, desde esta aparición de la Virgen, nace esta congregación de religiosas que viven en clausura y de sacerdotes. En la palabra de Dios encontramos, queridos hermanos, cómo Jesús está alrededor de una multitud y llega María y sus parientes. Y cuando a Jesús le anuncian que ella y sus parientes le buscan, Jesús tiene ahora una nueva familia, sin dejar esta que tiene. Pero tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Ella no ha dejado de cumplir la voluntad de Dios. Al contrario, es el modelo de cómo se lleva a plenitud la voluntad de Dios en la vida de un ser humano, en la vida de un cristiano. Y por eso, cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando contemplamos a la Virgen Madre, pues en ella contemplamos el modelo de perfección, de santidad, de justicia y sobre todo de escucha para cumplir la voluntad de Dios. Por eso la veneramos. Por eso a ella pedimos su intercesión. Yo quiero invitarte, querido hermano y hermana, a que junto con María y sus parientes, también formemos parte de esa nueva familia de Jesús. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva en el camino. Ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebramos la solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Carmen. Y a ella nos encomendamos. Caminamos con ella, porque ella nos lleva de la mano hacia su Hijo Jesús. Y al encontrarnos con su Hijo, su Hijo nos ofrece su gracia y sus bendiciones. Encomendamos en esta Eucaristía a todos los choferes que se encomiendan cada día a la Virgen del Carmen. Y pidamos al Señor en este día por las hermanas carmelitas descalzas. Aquí en esta diócesis tenemos dos monasterios de carmelitas religiosas y un monasterio de carmelitas religiosos. Pidamos al Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas en esta congregación que surgió de la Virgen del Carmen. Queridos hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, nuestra Señora del Carmen, para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de salvación que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Zacarías El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa. Y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puse sus ojos en la humildad de su esclava. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en su seno al Hijo del Eterno Padre. Desde ahora se llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas en el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potestados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, perdónanos por las veces en que, encerrados en nuestros propios egoísmos e intereses, no abrimos nuestro corazón a los llamados que el Señor nos hace. Ayúdanos para que, en este momento de oración, podamos disponer nuestro interior y dejarnos transformar por el amor de Dios que nos habla, no solo en su palabra, sino también en cada una de las realidades que vivimos. Amén. Queridos hermanos, en todo el mundo celebra la Iglesia la fiesta de la bienaventurada Virgen María bajo la advocación del Carmen. Una devoción que nace hace muchos años y que tiene que ver con el encuentro de sus hijos con María que nos lleva de la mano hacia su Hijo Jesús. Ese es el sentido que tiene esta aparición y muchas otras apariciones de la Virgen María en muchas partes del mundo. Que los hijos que están alejados, que están apartados de la misericordia de Dios se encuentren con esa misericordia del Señor. Por eso a la Virgen y sus signos de aparición no se utilizan como amuletos para sentir protección porque no somos como los santeros, porque no somos como los supersticiosos o no debemos ser como ellos. Ellos utilizan amuletos para protección que son del enemigo y que el enemigo protege pero luego cobra. En cambio los signos que la Virgen María nos presenta en sus apariciones buscan que nosotros vivamos en santidad. Por eso en este día hoy prácticamente o específicamente uno de los signos que trae la Virgen del Carmen sobre sus fieles devotos es el santo escapulario, un sacramental que nos ayuda a aumentar nuestra devoción a la Virgen María. Pero ¿qué viene a ser la Virgen María? Miren ustedes que en el Evangelio de hoy hemos escuchado que María y sus parientes van y se acercan a Jesús, están buscando a Jesús y quieren hablar con Jesús. Pero María directamente no puede hablar con Jesús porque hay una multitud, hay una nueva multitud a la que Jesús llama ahora la nueva familia de Él. Y entonces en ese sentido como María no puede hablar directamente con Jesús pues uno de sus discípulos se acerca a Jesús y le dice que María y sus hermanos le están buscando. Entonces miren ustedes la respuesta de Jesús ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos los que cumplen la voluntad de Dios. Para un hermano separado para los protestantes estas palabras de Jesús son el rechazo de María está queriendo decir en palabras de ellos de los protestantes que María no cumple la voluntad de Dios que María no la cumple entonces me hace pensar ¿verdad? y me hace reflexionar hasta qué punto esto es cierto pero escuchando al Espíritu Santo ¿verdad? que lleva nuestra mente a nuestro corazón la razón de la cual Jesús dice estas palabras nos hace ver primero preguntar si María cumple o no cumple la voluntad de Dios y cuando recordamos a María que no tuvo ninguna justificación ninguna respuesta negativa a la voluntad de Dios cuando le anuncia ¿verdad? el mensaje de que ella será la madre de Dios entonces me hace pensar precisamente en que María ahí cumplió o no cumplió la voluntad de Dios y efectivamente María cumplió la voluntad de Dios María le dijo sí al ángel y que le dijo María soy la esclava del Señor cumplas en mí lo que has dicho y miren ustedes lo que significa ser esclava del Señor esclava del Señor es voy a estar a tu servicio Señor no solamente va a cuidar a su Hijo Jesús no solamente va a cuidar al Hijo de Dios sino también va a cuidar a sus hijos y cuando María está en la cruz con el discípulo que tanto amaba Jesús San Juan entonces allí también hay otras palabras que me hacen pensar en si María cumple o no cumple la voluntad de Dios Jesús le dice a María mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre y en el Evangelio que bien sabemos cuál es el discípulo amado Jesús no nombra a ese discípulo no le da nombre al discípulo entonces hijo ¿quién es ese hijo? pues ese hijo somos nosotros ¿acaso nosotros no somos discípulos como el discípulo que estaba al pie de la cruz allí junto a su madre? y por eso le dice al discípulo es decir te dice a ti hermano y hermana me dice a mí ahí tienes a tu hijo y le dice hijo ahí tienes a tu madre ¿qué hace la madre? es decir que desde ese momento dice el Evangelio que el discípulo se la llevó a su casa se la llevó a su casa ¿y eso qué significa? ¿para qué se va a llevar el discípulo amado a la Virgen María a su casa? entendamos que el discípulo amado que podemos entender que sea Juan ese discípulo amado que Jesús no que no nombra somos nosotros nosotros somos discípulos amados por Jesús los cuales nos llevamos ¿verdad? a María ¿pero qué va a ser María? Jesús no solamente se la confió para que me la cuide cuídame a mi mamita atiéndamela y miren que el Evangelio de hoy ¿verdad? son palabras anteriores a esto de lo que Jesús dijo en la cruz entonces hay hermanos que desprecian a la Virgen María por el simple hecho de estas palabras que Jesús anuncia ¿quién desprecia a su madre? ¿quién desprecia a su mamá? y fíjense entonces es por eso que lo que nos dice el Señor en el Evangelio cuando dice estos son mi madre y mis hermanos los que cumplen la voluntad de Dios pues esta es la nueva familia de Jesús sin excluir la que tiene pero el que le sigue se va siendo familia del Señor ahora hay también la tentación o digamos la forma equivocada de como nosotros veneramos a la Virgen María y por eso a lo mejor ¿verdad? se puede malinterpretar las palabras propias de Jesús y damos a lo mejor como cristianos un malentendido de cuál es la misión de la Virgen María y fíjense en este caso María le presenta o presenta en su aparición de la Virgen del Carmen el famoso escapulario de la Virgen del Carmen una un signo sacramental que tiene mucha devoción que es muy popular pero que tiene un significado teológico cristiano y no le damos esa malinterpretación o hacemos ver una malinterpretación utilizado como un amuleto porque así lo utilizan muchos hermanos ¿qué es el escapulario? o que digamos bendiciones trae el escapulario primero el escapulario es dado por la Virgen María en el año 1251 en su aparición ¿qué trae el escapulario? ¿qué significa el escapulario? el escapulario es un compromiso de vivir en oración en mortificación y en buenas obras el que me vea a mí el escapulario significa de que yo vivo en oración de que yo no solamente lo utilizo como amuleto como un adorno muy bonito es que yo lo lo aprecio mucho porque me lo regaló la hermanita está muy bien pero mira el significado que trae ese escapulario de que tú vas a vivir en oración en mortificación y en buenas obras eso es el significado del escapulario nos da una identificación allá hay un hermano que vive la fe allá hay un hermano de oración de buenas obras eso es el escapulario hace unos días iba yo a una tienda y me atendían muy amables los jóvenes hermanos y me dio la curiosidad porque ellos tenían el escapulario de la Virgen del Carmen porque son muy visibles ¿no? y son muy fáciles en particular aquí las carmelitas descalzas que tenemos en la diócesis pues suelen ¿verdad? en las visitas que hacemos darnos como obsequios los escapularios y de identificar que estos son los que hacen las hermanitas es muy fácil y es muy sencillo y la curiosidad ¿verdad? me sentí identificado porque aquí vi a unos jóvenes de oración aquí vi a unos jóvenes que hacen buenas obras y sin duda y sin duda alguna les pregunté compartí y pude ver en ellos ¿verdad? la devoción pero sobre todo el sentido ellos saben el sentido que tenía cargar ese escapulario por eso queridos hermanos fíjese otra de las bendiciones que nos da este escapulario debe ser impuesto por un sacerdote a quienes acepten amar e imitar a la Virgen María ¿en qué imitar a la Virgen María? en su obediencia en su manera de cumplir la voluntad de Dios a María no la imitamos para quitarle el puesto a Jesús lo que imitamos de María son sus virtudes y conocemos muchas virtudes de María virtudes que la llevaron a encontrarse a cumplirle la voluntad al Padre el escapulario es un sacramental ¿qué es un sacramental? ayuda que nos ayuda a aumentar nuestra devoción a la Virgen y que ya decía anteriormente nos dice quiénes somos o qué debemos ser y no es un amuleto lo que decía hace un momento ni una garantía automática de salvación no es que si a mí me pasa algo como cargo el escapulario yo me salvo pero no podemos salvarnos tan fácil teniendo en nuestra conciencia el pecado pero es que cargo el escapulario si la Virgen lo dijo el que lleve mi escapulario en la hora de la muerte encontrará la salvación pero el escapulario tiene que ir acompañado de lo que decíamos hace un momento tiene que ir acompañado de oración de mortificación y de buenas obras esa es la devoción del escapulario y esa en pocas palabras es la devoción a la Virgen del Carmen entonces quiero terminar con una pregunta de reflexión ¿cómo es nuestra devoción a la Virgen del Carmen? ¿o cómo es nuestra devoción a la Virgen? porque si es solamente de tenerla en una estampita en una imagen ¿verdad? o en el escapulario y con eso es suficiente crea mi querido hermano y hermana que no estamos teniendo una verdadera devoción a la Virgen y que en ese sentido nosotros buscamos de la Virgen porque ella nos lleva de la mano hacia Jesús entonces si estamos sintiendo que nuestra devoción es solamente porque la Virgen es bella la Virgen es bonita y es que mire tan bonita que la pintaron o tan bonita que ella salió no porque a veces nos quedamos solamente con eso que bonito el cuadro de la Virgen querido hermano y hermana estamos precisamente haciendo un camino equivocado de lo que es la devoción a la Virgen María nos lleva de la mano hacia Jesús ella se apareció para qué pues me aparecí para quitarle el puesto a mi hijo si ella apareció con su hijo Jesús y su aparición con su hijo no es tenerlo para ella es mostrarlo mírenlo a él no y eso nos permite contemplar verdad el amor misericordioso del señor y terminar ahora sí con lo que nos decía el salmo responsorial pues el salmo responsorial precisamente nos habla de lo que como la llamarán las generaciones a la Virgen dichosa tú Virgen María porque llevaste en tu seno al hijo del eterno padre ese fue el salmo responsorial y nos decía la primera antífona mi alma glorifica al señor y mi espíritu se llena de jubile en Dios mi salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones son palabras que están en la Biblia son palabras que el evangelista San Lucas un apóstol elegido por el señor escribió en el evangelio como le llamamos nosotros a María pidámosle pues al señor que nuestra devoción a María sea porque ella nos lleva de la mano hacia Jesús para encontrarnos con su hijo que nos quiere y nos ama gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos hermanos pidiéndole nuestra fuerza a Dios que nuestra oración sea fuente de vida para nosotros decimos todos que tu voluntad se cumpla en nosotros señor oremos por el papa por nuestros obispos por todos los sacerdotes y diáconos para que Dios les dé siempre espíritu de cercanía y de entrega a su pueblo oremos al señor que tu voluntad se cumpla en nosotros señor oremos por todos los gobernantes para que siempre busquen el bien común y la cultura de la paz que dignifica al hombre y le hace solidario oremos al señor que tu voluntad se cumpla en nosotros señor por todos los enfermos los ancianos que están solos los que no tienen trabajo para que se encuentren en nosotros más que estos de compromiso oremos al señor que tu voluntad se cumpla en nosotros señor por los jóvenes para que luchen por ser fieles a sus ideales creamos en nosotros mismos y bien en los mayores ayuda y compromiso oremos al señor que tu voluntad se cumpla en nosotros señor por los niños para que encuentren siempre cariño acogida y educación en sus familias y les hagan caminar hacia un futuro lleno de paz y de alegría oremos al señor que tu voluntad se cumpla en nosotros señor escucha Dios de misericordia nuestras oraciones escucha todo lo que pedimos por mediación de nuestra madre del carmen y danos lo que tú sabes que necesitamos y lo que no sabemos o no nos atrevemos a pedirte por Jesucristo nuestro señor señor danos sacerdotes santos señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe señor danos la paz señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto a este altar ofrecemos el pan y el vino no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy 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 quedan sobre este altar nuestras vidas oh señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia al venerar la memoria de la madre de tu hijo te rogamos señor que la ablación de este sacrificio por abundancia de tu gracia nos transforme en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de nuestra señora la virgen del carmen porque ella concibió a tu único hijo por obra del espíritu santo y conservando la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna Jesucristo señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad te adoran las dominaciones estremecen las potestades te celebran unidos en la alegría los cielos las virtudes celestiales y los santos serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de cristo santificanos sangre de cristo protégenos sangre de cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario juan alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honorito da gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de cristo el señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está jesucristo el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del señor señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el señor dichosos los que lo buscan les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual señor jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén allí en silencio le damos gracias a dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a dios por esta santa misa en silencio demos gracias Gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen, María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga.